¿Qué voy a hacer? Si yo no tengo tu amor Ah, ya sé Me perderé en otros brazos Y buscaré en otros labios El sabor de otra mujer No, mejor no Eso no me servirá Porque sentir otros brazos Y probar bien otros labios En mi mente no estarás Ay, ¿qué voy a hacer? Para arrancarte de mí Ah, ya sé Voy a buscar mis amigos Y viajaremos sin vino Todos los bares de aquí Y yo, mejor no Eso ni nada me ayuda Porque la sonrisa tuya Y esa boquita te apura Y mi delirio me abruma Aunque no me quieras Te seguiré recordando No me queda otra salida Que esperar a ver si un día Tú regresas a mi lado Aunque no me quieras Yo te seguiré queriendo Aunque sea mis fantasías Yo sueño que te hago mía Y te seguiré queriendo Ay, 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 ay Aunque no me quieras Te seguiré queriendo Te seguiré recordando No me queda otra salida Que esperar a ver si un día Tú regresas a mi lado Tú regresas a mi lado Y tú regresas a mi lado ¿Qué tal? No me queda una salida